Después de ver este vídeo precioso, decirles que en este momento de incertidumbre económica, este es un sector, como han podido ver, que transmite futuro. Los agricultores y los bodegueros son la base de esta industria tan próspera. Su trabajo es duro, cuidan la calidad con esmero. Cada botella, cada copa que ustedes saborean, es el fruto del trabajo de todo un año, en el que se anima cada uno de los procesos con el objetivo de llevar el mejor producto a la copa. Para que conozcan de primera mano y en directo cómo se elabora el CABA, vamos a pedir que suban al escenario los enólogos Pepe Hidalgo y Daniel Espósito. Ellos van a elaborar CABA en directo y nos van a explicar cómo lo hacen, pero también vamos a requerir la presencia en el escenario de expertos en la cata del CABA. Recibamos Maximiliano Bao, galardonado como Nariz de Oro 2005, y Bruno Murciano, Mejor Sumelier de España 2008, y subcampeón de Europa en 2009. Bueno, ya estamos los cuatro, pues procedamos cuando queréis. Muy bien. Bueno, el primer paso clave en la elaboración del CABA, lógicamente, es la obtención de un uva de calidad. Una vez obtenemos esta uva de calidad, y la viticultura hace tener esas uvas, llegan a la bodega y lo que hace falta es intentar tratarlas con el máximo mínimo posible, para intentar que todas las características las encontremos luego en los vinos. Lo que vamos a presentar ahora es el cupaje de los vinos base. Una vez estos vinos están elaborados, el segundo paso clave es la mezcla de estos vinos base. En esa elaboración habremos cuidado, pues con cuidado la oxidación del vino, habremos cuidado el extraer la máxima potencia, y una vez que tenemos estos vinos, lo que vamos a hacer es catarlos, ver sus características, intentar formar el cupaje, de cara a que este cupaje sea el que, o prevé, vaya a ser el que vaya a evolucionar con el tiempo. En concreto, con la variedad de blancas, vamos a probar hacer un cupaje con tres viñedos diferentes. Por un lado, tenemos una muestra de un macabeo, y un macabeo que proviene de la zona de la Vega del Magro, es una zona fresca, es una zona productiva, de un terreno fértil, y en el que vamos a poner aproximadamente un 60%. El segundo vino es un chardonnay. Es un chardonnay, es una variedad menos productiva, es un chardonnay de la zona del Pinarejo, una zona mucho menos fértil, una zona con un terreno con más piedra, más calcáreo, es decir, vamos a intentar buscar, o expresar en esta uva y en este vino en concreto, pues más mineralidad, un poquito más de estructura, seguramente menos frescura que en el viñedo anterior. Y este, vamos a poner un 30% en el cupaje. Bueno, y por último, vamos a utilizar la misma variedad que en el primero, una variedad macabeo, pero de una zona diferente. Una zona, que es la zona de Campo Arcís, es una zona más cálida que la Vega, con lo cual, bueno, la maduración nos va a dar un aroma frutado, pero una fruta más madura, menos acidez en boca, y vamos a utilizarlo en un 10% en el cupaje. Bueno, y Bruno va a ser el que nos va a decir qué impresiones le causa. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Se escucha bien así, ¿verdad? Buenos días a todos, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, Daniel, por darme la oportunidad de probar tu creación. Yo siempre digo que el enólogo, concretamente, de un producto tan complejo como es el Cava, es como un artista, tiene a su disposición una cantidad de vinos bases, de viñedos, de uvas, que luego dan esos vinos bases, y tiene que plasmar su cuadro, su creación, su arte, dentro de una botella. Pero lo más difícil de todo esto es como el arte abstracto, ¿no? Es un pintor que tiene que pintar algo que todavía no está acabado. Luego hay que imaginarse que esto va a tener una burbuja dentro de esa botella, y va a ser otro producto totalmente diferente. Entonces, lo que ellos hacen, que es crear eso, y luego realmente tiene que acabarse en la botella, es increíble. Pero para mí lo bonito de haber probado estos tres vinos, y poder luego probarlos juntos en una misma copa, es que se percibe lo que nos daba el primer vino, que es una fruta muy jovial, estamos ante vinos bases, que son vinos de esta última cosecha, prácticamente vendimiados hace dos meses, y en el primer vino tenemos una fruta muy jovial, tenemos una fruta muy ácida, un limón muy fresco recién cogido del árbol, tenemos ciertas notas cítricas de flores también, florales, muy muy jovial. El segundo vino, lo que le aporta a esta copa ya ensamblada, es una potencia, yo creo que es la columna vertebral de lo que va a ser este cava, le aporta mineralidad, le aporta mucho más peso, mucho más estructura, entonces ya tenemos lo que es la elegancia de la fruta con el primer vino, y lo que es luego la estructura con el segundo, y yo creo que lo que le aporta el tercer vino base, a lo que pueda ser luego este cava terminado, es una fruta, pero como bien dijo Daniel, aquí tenemos un vino que viene de una zona más del mediodía, de una zona más cálida, y aquí concretamente yo percibo una fruta mucho más madura, ya percibo una pera, una manzana, pero ya una fruta casi horneada, con ese azúcar más concentrado, y realmente yo creo que de aquí saldrá un cava estupendo, porque va a tener esa fruta jovial, esa acidez, luego va a tener esa columna vertebral, esa estructura, esa mineralidad, que muchas veces buscamos en estos vinos, que como sabéis van a salir mínimo al mercado, casi un año y medio, dos años después de haberlos hecho, y con esa autólisis de la levadura, van a conseguir mucha más complejidad, y esa burbuja nos dará una sensación de frescor, y de querer beber mucho cava, y bueno, yo felicitaré a Daniel, porque creo que puede ser una gran creación. Bueno, pues muchísimas gracias a Daniel y a Bruno, les podéis aplaudir. Si os parece, van a ser ahora Pepe Hidalgo y Maximiliano, los que hagamos el mismo proceso con el rosado. Muy bien, mientras que es el macabre y el chardonnay, las variedades fundamentales que usamos en la comarca de Requena, para elaborar nuestros cabas, es la garnacha y el pino noir, las que utilizamos para elaborar estos cabas rosados. Hoy vamos a hacer un cupaje, con dos garnachas, de dos sitios muy diferentes, en el primer caso es de la zona de la portera, y los pedrones, zona donde mayoritariamente se cultiva esta variedad, que es una zona más alta, donde buscamos fundamentalmente transmitir frescura y frutas de carácter más bien ácido. En este caso usaremos un 60% El segundo componente de nuestro cupaje, es otra vez otra garnacha, ya de la zona de alrededor de Requena, en el corazón del altiplano valenciano, donde buscamos una fruta más madura. Lo podremos ver aquí. He de comentaros que la garnacha es una variedad que estaba cayendo bastante en desuso en la comarca y que gracias a la elaboración de los cabas y sobre todo el tema del cava rosado, está volviendo a coger mucho auge en la comarca. Estaba siendo la gran olvidada. Y por último, en el cupaje, va a intervenir un 10% de Pinot Noir, buscando sobre todo dar unas notas más especiadas al vino base resultante y darles también mucha mayor carnosidad. La unión de esta garracha, este Pinot Noir, de estas zonas tan diversas y la riqueza de Requena hace al final un producto muy complejo, muy fresco y la verdad de gran aceptación en el mercado actualmente. Ahora Maxi os va a contar qué opina de lo que es. Ahora cuando lo disfrute un poquito. Bueno, pues buenos días, muchas gracias a todos de nuevo. Y yo sé que este tipo de eventos, incluso cuando uno asista a una cata y está incluso él mismo probando los vinos que estamos describiendo, realmente es un acto de fe. Así que más todavía, incluso que ahora ni siquiera ustedes están aquí delante, pueden estar disfrutando los vinos, les voy a pedir que confíen, que crean en que lo que les estamos diciendo es cierto. A veces cuesta un poquito más de entender cuando uno dice, no, pues le notamos flores blancas y frutas maduras. Esto huele a vino. Es cierto, esto huele a vino, esto huele a cava y realmente lo estamos luchando por hacer un nuevo registro, por tener nuestra seña de identidad y al igual que nos llevamos un vino a la nariz y decimos, es un vino, pues que podamos llevarnos una copa de cava a la nariz y decir, oye, esto es un cava, vale. Y poder decirlo de forma orgullosa y poder decirlo de forma tranquila. En este caso, con el copa es que hemos conseguido con estas garnachas tan frescas, por un lado, y las otras maduras, la fresca le está aportando una intensidad de flor blanca muy grande y lo que hemos conseguido con la Pinot Noir es darle un toquecito más de estructura. Con esto estamos intentando conseguir un cava que ya no solamente sea para el brindis, recordamos que estamos hablando de un vino, un vino espumoso y que lo podemos utilizar para poder tomarlo durante toda la comida. En este caso, pues, un cava sabroso, con buena estructura y que luego esa acidez que nosotros estamos notando con los vinos base, pues ir aromando un poquito más con la crianza en días. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias, queridos. Gracias a Beto Hidalgo, a Daniel Espósito, a Maximiliano Bao y a... Gracias a Beto Hidalgo, a Daniel Espósito, 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 a Daniel Esp Gracias. 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 Gracias.